Un miembro de la Policía Nacional mató de un disparo a un joven en un hecho ocurrido la madrugada de este lunes en el Parque Duarte del municipio de Villatapia. El fallecido fue identificado como Héctor Emilio Valerio Núñez, de 24 años, residente en la comunidad El Coco de ese municipio. Según el padre del fallecido, el señor Ramón Antonio Valerio, el hecho ocurrió luego que su hijo sostuviera una discusión con una señora por asuntos desconocidos. Pasó que este policía me mata a este muchacho, me da la ganar y a mente, porque ese muchacho está conmigo, no en mi casa, estamos en un lugarcito ahí, vecino a mi casa. ¿Dónde fue que pasó? Eso sucedió en Villatapia, en el Parque de Villatapia. Él sale por donde una muchacha que está conviviendo con ella, para su casa, y quiso pasar un rato en el parque. En el parque, eso tiene una breve discusión con una señora, que no fue una discusión sino verbal, vamos a decir. Y cuando esa discusión está en curso, que llega un policía, la dicha discusión está por terminado, que ya el muchacho mío va dándole espalda, que se va, o que ya la discusión con la mujer y él ha dado por el final. Llega un policía, supuestamente, con un arma de guerra, que se la ha llevado, el policía se la ha llevado del cuartel de Salcedo, sin permiso. Y así, no sé qué lazos tenía el policía con la mujer que el hijo mío está discutiendo, pero cosa verbal, cosa pasajera. Pues cuando el hijo mío da la vuelta, él por atrás lo prende a tiro, con esa arma de guerra que caiga, según dicen una UCI, porque suele tirarle a fiera. Entonces el hijo mío así me da la ganaderamente, ¿cómo entiende usted que puede un hombre prenderse al muchacho así? ¿Cuántos disparos? Por la espada, por la espada, dicen que tres disparos le tiran. ¿Tres disparos? ¿Saben cómo se llama el policía? El policía ahora mismo, en este momento, no tenemos exactamente el nombre, solamente pertenece a la, a la cuartel general de Salcedo. Está detenido. ¿Perdón? Está detenido. También me dijo el coronel que estaba de turno anoche con el asunto, las investigaciones, dijo que el policía estaba detenido. En tanto, la policía en su informe expresó que el hecho pasó en momentos que agentes de la brigada preventiva de esa institución le brindaran servicio a la señora Deigny Ramona Batista a la madrugada de este lunes. Dice el informe que Batista presenta herida cortante en el cráneo que se la ocasionó Héctor Emilio Núñez Hoyosizo en ocasión que se encontraban en el parque Duarte de esa ciudad. Ese policía que ultimó, mató a mi sobrino, está cansado de ir allá a la casa. Ellos parece que tenían algo conveniente como con esa mujer que discutió algo. No sé qué pasó ahí. Porque él fue el que lo mató por ahí de espalda, por detrás de ese montón de motores que se ha ido. Aún no ha sido identificado por las autoridades, el policía que ocasionó la muerte al joven Valerio Núñez. En tanto, sus familiares exigen que se investigue este caso, que la muerte de este ciudadano no se quede sin resolver. El cadáver fue enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACIF en la ciudad de San Francisco de Macorís para los estudios correspondientes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.